Que supa mi gente, bienvenido en un nuevo video a mi canal Hoy vamos para un estudio a grabar una canción con un amigo Un artista que viene subiendo duro Así que se quede en todo lo que va a pasar por allá Hay una idea que me mandó un video a las 12 y pico de la noche De la mayo Ok, esta es la que yo vi también Proba aparte Y son puro talento que la gente no sabe que están por ahí La competencia, yo lo hice obviamente más que nada para promocionar el estudio Y la vaina, ya que se está acabando la cuarentena Yo estoy pensando lo loco, chaval, hablando con los frenos Y yo, vamos a regalar un video No, que nadie está regalando videos Vamos a regalar un video de prozono, prozono de este tipo todavía Él no está hoy en el carro, güey Estás bien pendejo Bien pendejo Pero chucha hermano Hace un freno y quizás hermano Y cuando vamos a salir Con esta Amor no era lo que yo buscaba Y me duele de verdad porque sé que de verdad tú me amabas Me miraba, me apretaba allá el oído y ella siempre me susurraba Pero amor en ese entonces mi amor no era lo que ella buscaba Ahora viendo que tal vez no me lo puedas perdonar Por todas las ocasiones que te hice llorar Cuando me decías te amo no lo pude evitar Fui un cobarde al callarme y no poder contestar Y yo, como el güey Y se me acaba la... Amor casi me pierdo Y casi te llevas un cono en un ratén Lo destruye a él y al guardia me lo llevo Maravillosa jugar ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se va a llamar la canción? Sin título Una voz Que diga Te recuerdo O sea, como Para voz del fondo, nada más Amor no era lo que yo buscaba Y me duele de verdad porque sé que de verdad tú me amabas Me miraba, me apretaba allá el oído y ella siempre me susurraba Este amor en ese entonces El último, pero Ok Espérate un momento No se cae, se levanta y se vuelve a caer Porque lo que estoy sintiendo no lo puedo esconder Escúchame si quieres, no me tienes que responder Los pedazos de tu corazón voy a recoger Fui un idiota, no sé cómo te llegué a romper Pero... ¿Te gustó? Y yo fui Me pueden seguir en mis redes sociales como Arroba Eduardo de Jesús Dos rayitas abajo Ese es en Instagram Ya sígueme y te sigo Sigo a todo el mundo No ando con eso Que buque ya Sigo a todo el mundo Si te gustó este video dale like Suscríbete Y comenta ¿Qué más quieres ver en este ámbito musical?